Hola amigos y amigas, soy Fer y tengo una bronca, una calentura contra la compañía Flow Flow viene funcionando pésimo durante el Mundial Te puedo permitir que me pases con delay los partidos Porque se supone que cuanto más imagen tenés, más va a tardar la imagen en llegar, el cable en llegar Por eso la radio es tan rápida y la radio por ahí es la opción más fiel que uno tiene Y una televisión 4K demora un poco Pero no por eso o no porque Flow tenga este nuevo sistema de que no tiene que decodificador Que la verdad es muy práctico, no tenés que esperar técnicos que te vengan a agujerear la pared ni nada Eso está buenísimo Pero eso no implica esto como si yo soy buena persona o soy buen padre, soy buen marido, cruzo un semáforo en rojo No, 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 hay cosas que no te habilitan Se supone que en Flow trabaja gente que estudió, que sabe, que tiene que brindar un buen servicio Me parece pésimo el partido de Argentina contra Arabia Saudita, Flow funcionó muy pero muy mal Después el de México, más o menos, contra Polonia fue un desastre, se trababa, se cayó, se murió el sistema Te decía que te registres de vuelta, te decía que el usuario no se encontraba Después el partido contra Australia, los octavos de final, Flow para atrás, se despixelaba, por un momento se cayó Después volvió pero se notaba que se trababa y uno tiene que escuchar por radio La verdad que uno quería ver el partido y disfrutarlo sentado Con Flow no podés, Flow se traba, por ahí querés cambiar o querés poner la opción ahora Que te recarga a tiempo, al tiempo real que se está transmitiendo Y ahí te cerraron en reproducción y tenés que engancharlo de nuevo con el wifi Porque a mí me consta que el wifi anda bien, por lo menos en mi casa Y tengo otras cosas funcionando Y Flow es el único que no lo agarra La verdad que Flow no es recomendable para ver los partidos de Argentina Uno tiene Flow, uno eligió, le dio la confianza a la compañía Me encantaba eso de no tener técnicos en tu casa Que tenés que esperar, que no sabés cuándo vienen Pero la verdad que Flow dejó mucho que desear Ahora no sé qué va a pasar en el partido de Argentina contra Holanda Pero la verdad que Flow, yo no sé por qué Supongo que esto de Flow Flex Que si vos sos cliente de determinada línea de teléfono Te dan gratis hasta el 31 de diciembre Y después recién ahí te empiezan a cobrar Pero no sé si eso fue Somos conejillos de India De una mejora futura del servicio Porque estas proponciones Las tendrían que haber hecho a principio de año o antes Para justamente esto Para llegar aceitados Que ahora se corte, que se caiga Como digo, reitero Puedo perdonar que pase tarde La imagen Porque bueno Pero por lo menos que la pase de corrido Y no que se trague Y no que se caiga Y no que me diga que no estoy registrado como usuario Porque se satura, se ve Y después hay que Hasta que arranca de nuevo el partido contra Polonia Recién lo pude esperar a los 30 minutos Entonces me parece que así no es Yo hablo de Flow porque soy usuario No sé Direct TV No sé Cablevisión No sé otras compañías de cable Pero la verdad de Flow A mí me cae simpático esto de No tener que esperar a los técnicos De tenerlo en el celular De cambiar con el celular Pero si no funciona Manca es la más importante Porque yo te puedo decir Si estás viendo una película Y se trabó Y bueno, pues la buscás en Netflix La buscás en HBO Max Y bueno, te perdiste una de Liam Neeson Bueno, no pasa nada Pero la selección Yo ya ahora directamente los gatos Pongo la radio y pongo Flow Y si Flow falla o no falla Bueno, pero por ejemplo ayer Perdón, ayer no El partido contra Polonia Pasó que No, fue el partido contra Australia Perdón, la atajada del Dibu Martínez No se vio en vivo La cantó la radio Y cinco minutos después La pasó Flow Y no era lo mismo Entonces, qué sé yo Me parece que tendría que Mejorar el servicio Reitero Uno confía Y uno es exigente Porque no estamos pidiendo Que Flow, no sé Por momentos se le vaya la calidad Lo que te pido es que no se corte Está bien, ponémela un minuto después Treinta segundos después Pero por lo menos que se vea de corrido ¿Qué va a ser? Si a vos te pasó Si viviste algo similar Me lo podés dejar en los comentarios Te pido like Te pido suscripción Y que te des una vuelta Viendo otros videos Hay análisis de Argentina Hay videos de Boca Hay videos sobre Marvel Te podés dar una vuelta Y espero que te entretengas mucho Gracias por ver Nos vemos la próxima